Un total de 20 asociaciones civiles impulsará talleres de habilidades para la vida para atender diversos grupos vulnerables, con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención social que la Estrategia Escudo Yucatán efectúa en la entidad. Para lograr lo anterior, la titular de la Subsecretaría de Prevención y Seguridad Pública, Marta Góngora Sánchez, encabezó una entrega de recursos económicos por más de medio millón de pesos a dichas organizaciones para que puedan realizar los cursos con los grupos que atienden de manera particular y, posteriormente, multiplicarlo a otros sectores. Acompañado del director del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana, Gabriel Barragán Cazares, la funcionaria resaltó la importancia de que sociedad y gobierno mantengan una unidad en tareas sociales, además de destacar que los talleres beneficiarán a poco más de 5.000 personas con certeza y claridad. En las instalaciones de la Subsecretaría, Barragán Cazares comentó que el desarrollo de proyectos conjuntos con integrantes de la sociedad civil es parte del tercer eje de Escudo Yucatán, el cual se enfoca en la prevención social del delito en zonas de alto impacto o riesgo. Entre las diversas tareas que llevan a cabo estos grupos se encuentran la rehabilitación por adicciones, comedores comunitarios, atención a víctimas de abuso sexual, prevención de violencia de género, terapias psicológicas, así como apoyo a jóvenes con discapacidad y a proyectos productivos en comunidades mayas. Con imágenes de Francisco Baeza, Liliana Hernández, Notivision.